¡Viva la revolución bolivariana! Entre miseria, hambre y desolación En el fango alguien plantó una flor Un tal Bolívar le dice el libertador ¡El libertador! Gritos de justicia, tierra y libertad Vuelven a resonar en Sudamérica Ha comenzado una nueva revolución Y esta vez avanza con convicción Reforma agraria, injusta redistribución Sanidad, cultura y buena educación Respeto y dignidad al indígena Al indígena socializar y no a la privatización Métoras laborales para el trabajador Lo que la guerra ofrece es de la población Contra la oligarquía y el explotador Y una guerra de medios manipula la verdad Señale los dientes a la cara al tío Sam Sin dar un paso atrás Adelante comandante Ponte al frente con honestidad Comienza a amanecer en Latinoamérica Pago firme hacia adelante Pisa fuerte con rotundidad Cuando un pueblo se sabe a organizar Es un pueblo sabio y libre Asombre Oh, 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 oh Lejos de la perfección Se avanza al caminar Cuando se tiene ilusión Una guerra de medios manipula la verdad Enseñale los dientes a la cara al tío Sam Sin dar un paso atrás Adelante comandante Ponte al frente con honestidad Comienza a amanecer en Latinoamérica Pago firme hacia adelante Pisa fuerte con rotundidad Cuando un pueblo se sabe a organizar Es un pueblo sabio y libre 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 Oh, 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 oh Aires de rebelión Aires de rebelión En Latinoamérica Oh, 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 oh Tiempo de transición Tiempo de transición Tiempo de transición En toda América Y adelante comandante Ponte al frente Comandante Oh, oh, oh Y de Latinoamérica Paso firme hacia adelante Pisa fuerte Comandante Oh, oh, oh Y de Latinoamérica ¡Cuba! ¡Bolivia! ¡Y mañana toda América Latina será bolivariana! ¡Contra este sistema capitalista neoliberal! ¡Contra el imperialismo! ¡Escuchadme, Venezuela! ¡Venzaremos! ¡Suscríbete al canal!